¡Suscríbete al canal! Como Jeff limpia Darkwood Woods en Painful El True Ending de cada personaje Como Lydia completa una rune sin romper ninguna vasija Mira, como Fuji noquea al Chung en cada posible nivel que salga, ¿no? El traje B de cada personaje, el True Ending de cada personaje De Fuji, de Lydia Completo una rune en 20 minutos o menos Sin visitar a ningún tendero Sin recibir daño Esto es una fumada, lo de no recibir daño es una fumada, ¿eh? Haz un look dos veces Happy Halloween Como Jeff completa una rune sin ningún objeto Podemos hacer ese, ¿eh? Jeff, ¿cuál era? Este, ¿no? Podríamos jugar en Too Young to Die Que nunca he jugado en esta Eh, vamos a hacer esa Vamos a hacer una rune sin coger ningún ítem Con Jeff En la dificultad más fácil Esta no es la escena Perdón, ahora Tu, 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 tu Pero sí que puedo mejorar el personaje, ¿no? En la doctora Eso sí puedo, creo Vale, esto va a ser una rune sencilla, mis panas Sin loop Sin... Sin daño verdadero, iba a decir Sin final verdadero Simplemente vamos directos al boss final Lo que sí voy a hacer es mejorarme el personaje, ¿sabes? Con la doctora Eso sí lo voy a hacer Tu, 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 tu Ah, bueno Y lo de pasarte una rune sin recibir daño Lo puedo hacer en esta dificultad también, ¿no? ¿Verdad? ¿Lo puedo hacer en esta dificultad? Tu, 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 tu Es quieto, que esto es dinero Hay una X en ese taburete, no significa nada, ¿no? Esto cuenta como ítem Por si acaso no lo voy a coger Por si acaso no lo voy a coger 300 de dinero Y no he matado al boss Ni he tumbado al chung Qué locura Qué cantidad de dinero se consigue aquí, ¿eh? Esa llave, no me acuerdo qué era Pa, 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 pa ¿No hay salas secretas? Ah, vale Por hablar Cuidado que puede haber dinero aquí Vale, dinero sí, pero objetos no Nada ¿Feel sick? Vámonos Sencillo Vale, lo de pasártelo sin recibir daño Quizá haya algún personaje mucho más Acorde, ¿no? A ver, Jeff está bien Es el Isaac De Dead State Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí, ¿no? Pero igual hay un personaje donde se pueda ser mejor Bueno Lo que tanquea este tío, ¿no? Vale Podría esperar al chung Tumbarle y mejorarme otro punto de fuerza, ¿no? ¿Cuánto me pedía la fuerza? Creo que son trescientos y pico ahora, ¿no? Me puedo mejorar la vida, pero... Es que tengo ya ocho de vida, tío ¡Tres cincuenta! ¡Ah! ¡Tres cuarenta y uno! A ver, podría coger el arma y romperla Pero eso cuenta como ítem Ah, mira, me voy Por culo Voy a hacer una run normal Va a ser un vídeo bastante sencillo, chicos Pero bueno, hay que sacar todos los logros Quiero sacarme el cien por cien de este juego Creo que el que más me va a costar O el que más me puede costar Es el de no recibir daño Pero claro En la dificultad más fácil Con... ¿Qué personaje puede estar...? Maluma puede estar bien, ¿no? Porque tiene poca vida Pero hace bastante daño Y en la dificultad más fácil Puede ser sencillo, ¿no? No atacas, eh, tío No sé nada Qué tranquilito es el juego, ¿no? En esta dificultad Es pa' tontos Esta dificultad es pa' tontos Ya está Ya lo he dicho Lo siento Míralo Ni siquiera viene a mí el tío Y el chung del piso anterior Ni siquiera sonó, ¿sabes? Normalmente escuchas al chung En las otras dificultades Pero ni siquiera Madre mía Cantidad de corazones me dan Esto es un paseo, ¿eh? Me ofende Tus muertos, cabrón Es que me quedé medio pillado ahí Ah, no importa Me quedé medio pillado ahí, tío Morirte, pelotudo Vale Cuidado Vale A ver cuántos hits recibo, ¿vale? Además de este Cuántos hits recibo En toda la run Este piso Sí que es susceptible De recibir daño Porque tienes a los sectarios Que atacan de lejos Tienes a los del este Hay muchos enemigos Que escupen Pero creo que Donde más susceptible Eres de recibir daño Es en el laboratorio ¿Verdad? Buah, algo me dice Que el chung Ni siquiera aparece En esta dificultad, ¿eh? Muy capaz Que el chung Ni siquiera aparezca En esta dificultad, tú Aquí hay dinero ¿Por qué no viene a mí? What? ¿Tengo la llave? No Cuánta vida, ¿no? Ah, coño Viene sanguijuela Y por eso el dinero No venía a mí Y bueno Pasarte al juego Sin recibir daño Va a ser una cuestión de tiempo ¿Vale? Como lo era Oh ¿Qué es ese ojo? Como lo es Una run con Con Lost ¿Sabes? Con The Lost Que es simplemente Cuestión de tiempo Va a tener una buena run Un buen objeto inicial Lo que sea He recibido Uno de daño Porque me he empanado Y me he quedado Pillado en una esquina Coño Vale, otro hit Vale, dos hits Hemos recibido Dos impactos Bastante pocho También Me voy a sacar El 100% De este juego O sea Tenedlo claro En directo O sea, en directo Voy a grabarlo Todo Todos los logros Los voy a grabar El 100% Si algún amigo vuestro Os gusta este juego Pasadle estos vídeos Vale, estas señoras También son susceptibles De hacerte daño Por el Por el Por eso, tío Por las lágrimas Que escupen al final Que a veces Dos yarlas Es complicado Vale, nada Hay un logro Que es Que pasárselo Sin entrar En ninguno De los shopkeepers Podemos combinarlo El de los shopkeepers Con Con no recibir daño Con algún otro personaje Maluma, por ejemplo Que Maluma Hace bastante daño Necesito un personaje Que tenga bastante daño base ¿Sabes? Un personaje que de por sí Tenga bastante daño base Tercer hit Por lo que os dije Por las lágrimas No por la dificultad De enemigos Sino por las lágrimas Que a veces Es imprevisible Sencillo Hay muy pocos enemigos En las habitaciones Y muy pocas habitaciones Con enemigos Esta dificultad Es un puto paseo A ver Para aprender a jugar Está bien Para aprender a jugar No está mal Esta dificultad Sale esa galeta No hay Jeff El Isaac El Isaac The Dead State Coño Quiere Quiere caer Ahí está el boss Voy a buscar a la doctora Cuatro impactos Porque me he vuelto a empanar Cinco Seis Bueno Me van a matar Estos tíos Vale Por lo que veo La constante Del daño que yo recibo Es por no Por no esquivar bien Vale De hecho Todo el daño que he recibido Es No es daño directo Del enemigo O sea No es el enemigo Viniendo por mí Es daño indirecto De tropezarme Bloquearme Con algo El daño que sueltan Cuando mueren Por ejemplo ¿Sabes? Como que no es un daño Real Directo Así que Con lo que más Tengo que tener Cuidado es con eso Buenas tardes Espero que esto no cuente Como ítems Yo creo que no No tendría sentido La verdad Yo creo que esto No contará como ítem ¿Verdad? Ah bueno Y luego pasarme la run En menos de 20 minutos Eso es fácil también Coges llave Y vas a boss Directamente Ya está Con Fuji por ejemplo O con Maluma No pues Con Maluma Te hará falta un poco Más de vida Por si acaso Vale Siete impactos Ya Cuidado eh Bueno Españero Ahí, ahí, ahí En la esquina Castigado Estos muertos Estos muertos Quédate quieto Vale Pesado Porque mira Estamos ya en el Estamos en el laboratorio Y llevamos 15 minutos De run O 16 minutos ¿Sabes? Se puede hacer Pasarte la run En menos de 20 minutos Dificultad mínima Te coges un personaje Que haga bastante daño base Y rusheas boss Ya está Que pillas a la doctora De camino Pues te subes Un par de fuerza Desde luego No rompes ninguna vasija Intentas evitar Todas las vasijas posibles Sale secreta Y te lo hace fácil Se puede hacer fácil Nope A ver Yo estoy convencido Que las armas No cuentan ¿Vale? Como ítems Las armas son armas Pero por si acaso No voy a coger Absolutamente nada Que no me pase Como con Luis Pues con Luis Me hice la loop Y no me contó ¿Os acordáis? Porque te pone No coger ningún corazón Y no cogí ningún corazón Y no me contó Porque supuestamente Me curé Y no puedes curarte Tampoco Así que Ahí 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 estoy pillado Vale Esto es el desafío Que no me interesa Este es el arma Que tampoco Lo que Pum 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 ¿Cuántos impactos llevo? Siete, ¿no? Corazones Joder, los corazones te los regalan, hermano Buenas tardes ¿Habrá algún logro de pasártelo sin recibir daño en X-Most-Die? ¿En la vez máxima dificultad? No creo, ¿no? Sería una fumada Eso sería una locura, ¿eh? Sin recibir daño en la máxima dificultad Con Maluma No, no, con... Con un personaje melee, con Fuji Que quieras, o no, al menos Maluma es Ranged, ¿sabes? Bueno, la llave, ¿o qué? Tío, está hoy la llave, ¿sabes? Au, ocho Un momento, quiero limpiar todas las habitaciones O sea, ver todas las habitaciones Que me da toque Ahora Si no visito todo, tío Me da todo el toque, ¿sabes? Olé Cuarto boss Y vamos ya 20 minutos de run, ¿sabes? Se puede hacer O sea, es que A ver, 20 minutos llevo de run Porque he visitado todas las habitaciones He roto todas las vasijas Eh... No Tienes que ir directo al boss Y te lo pasas fácil, ¿vale? En el piso 1 Buscas la doctora Y en el piso 3 Que es la anterior a este O sea, doctora piso 1 y piso 3 Y ya está De resto, ignoras todo Ignoras vasijas Ignoras todo Llave de boss y te vas Se puede hacer fácil Muere, Mindundi Ahí está Me encanta este juego, ¿eh? Estoy como loco por más contenido Y eso que... Joder, acabo de terminarlo hace poco ¿Sabes? Bueno, no lo he terminado todo No lo tengo al 100% Pero estoy como loco por este juego Quiero más Quiero más contenido, tío ¿Qué juegas? Balcany Vale, como ya no llegó lo de los 20 minutos Ah, y supongo que hacer doble loop También lo puedes hacer en esta dificultad, ¿no? Sería el de auténticos pussies Pero lo puedes hacer en esta dificultad también Aunque yo creo que lo mejor Sería hacerlo en... X must die En la máxima dificultad Para fedearte como un cabrón ¿Qué puede ser en esta dificultad? Me encanta que te pongas en el ataúd ahí En tu primera run llegas Y dices, ¿qué será eso? Yo en mi primera run pensaba que era un... Un personaje, ¿sabes? Lo que estaba en el ataúd Me creaba un misterio tremendo Decía, ¿qué puede haber ahí, tío? ¿Qué puede haber en el ataúd? Hasta que está el antídoto para el chunga ¿Cuántos hits llevamos? ¿O siete u ocho? Mierda, he perdido la cuenta, tío Creo que siete, ¿eh? Diría que siete Me deja un bicho, pero me da igual Vale, el chung puede pegarme Porque tiene varios patrones Que puede hacerme daño Sobre todo al final Cuando le toca coger el bazoca ¿Podrás matarlo sin coger el bazoca? Vale, ocho Coño Joder, el tío ni siquiera viene a mí El knockback le puede Ay, joder Nueve Ocho Nueve o diez Vale Ahí me traen el bazoca Han sido nueve o diez impactos Perdí la cuenta un poco Nueve o diez impactos Pero la mayoría de ellos Porque he doyado mal He saltado mal Me he quedado bloqueado una vasija Es lo que hay que mejorar, ¿eh? ¡Woo! Sin coger ningún ítem Vámonos Un logro más Bastante fácil Yo pensé que iba a ser más complicado, ¿eh? Y dije, ¡buah! Claro, estaba jugando En las máximas dificultades Pensar en pasarte el El juego Si querían painful Sin coger objetos Dije Tío, qué fumada Pero, tío, te la pasas en la primera dificultad Qué sencillo Vale, un logro menos ¿Cuál podemos hacer la siguiente vez? A ver Podemos hacer loop twice Y en el loop twice Podríamos hacer lo de no visitar No, shopkeepers no Estos dos A ver, podríamos hacer estos dos En la primera dificultad Con algún otro personaje Hacer un loop dos veces Y sin visitar ningún shopkeeper Y podríamos rushear Llave y nos vamos, ¿sabes? Y hacemos un doble loop Sí, creo que haré eso Con Podríamos hacerlo con Bueno, yo qué sé Con No sé con quién Ya veremos Espero que os haya gustado la run Sencillita Fácil Pero bueno, hay que sacar todos los logros Y nos vemos Chao 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 Chao